Este mismo video es doble entero. ¡Joder! Cayeron muchos rayos. Todavía seguimos aquí parados. Mientras de los charcos. Y los carros avanzan. Los caribes antiguos de los 70, 80, 90 y el 60. Que nunca regresará jamás. Sin embargo, lo invocamos cada día. Aquí al lado de la uforbia resilífera. Arterios peruvianos. Mientras los charcos nada. Llenos de rotíferos. Y quientes desapropiados. Enriquecerá esa gran eternidad. Los hombres lobos esperan acechando. Los lobos hombres. Represan a los cristianos. Y a Alejandro contento. El lote. El lote. El canserbero. Tiene las llaves. Haciendo. Hacia un infierno. Deja escapar alguna de estas zonas. No regresarán jamás. Detrás de estas espaldas. Negras. Llevan sus mochilas. Llenas de alcohol. Rotados por el espíritu. Azotados por la noche. Desaparecieron todos sus camiones. Los fantines se quemaron. Al fuego vivo. Y humedecidos por hongos. Desaparecieron. Las últimas motocicletas pasaron. Y los carros avanzaron con luz. Nosotros esperábamos. El último camión. No lo vemos llegar. Mientras tiembla. Se agitan los focos. Todos acuden. Y los camiones con aros. Negros. Retanculares. Se mondian. Llega tu tarola. Llega otro camión que va para el fondo. El que está recuperando. Poderosamente. Se oye como arrancan sus pieles. Y los árboles. Y se extinguen. Si. En el pantano. Si. En el pantano. En el pantano. Si. En el pantano. Si. En el pantano. En el pantano. En el pantano. No. Se消iguó. Señor. En el pantano. En el pantano. No dig lampar. Esta es la última canción, porque ya viene el momento. Si no, tendríamos que caminar a las vías por un camión. Tapos, truenas. Nos podremos ir por Indios Verdes. Dice acá que está muy buena esta noche, donde la luna negra apareció.